Y como todas las mañanas, nos da mucho gusto saludar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, muy buenos días, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal, Karina? Amigos, radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues cielos despejados se observan en la mayor parte del territorio nacional. Una corriente en chorro cruza el país por todos los estados fronterizos del norte. Habrá tardes ventosas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, también en la región huasteca. Un ciclón extratropical o sistema frontogénesis se estará desplazando de Texas a Luisiana. De ahí se desprende un frente caliente, un frente otruido y el frente frío número seis que se desplaza en Chihuahua y rápidamente recorrerá Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz para mañana salir a los mares del Golfo de México provocando mal tiempo en los estados de la vertiente de ese Golfo con vientos, lluvias y oleaje quitado con fuertes vientos en la zona de La Ventosa. La masa de aire frío que lo impulsa propicia amaneceres helados. Ciudad Juárez reporta hoy cinco grados, Chihuahua y Durango ocho. Dicha frialdad se extenderá este fin de semana hacia centro y sector oriental del país. Mientras tanto alta presión en Guerrero provoca cielos claros con fuerte radiación solar, sobre todo en los estados del Pacífico Sur. Se darán algunas lluvias y chubascos en los estados del centro por la entrada de aire húmedo procedente de los mares aledaños. Aquí en la región de Bahía de Banderas había de madrugada cielos cubiertos por nublados traslúcidos. Dominará el sol parte de la mañana y medioría con aumento de nubes por la tarde. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos. Las temperaturas máximas rondarán los 30 y 31. La mínima registrada 21 grados centígrados en zonas periféricas, 23 grados y medio en centros urbanos. Para el fin de semana dominará el ambiente cálido y soleado, diurno, algo nublado nocturno. La posibilidad de lluvia es poca, aunque no se descarta alguna que otra ligera y esporádica del domingo en adelante. Así es que buen tiempo para todo tipo de actividades turísticas y recreativas. Adelante, Karina. Muchísimas gracias, maestro. Excelente fin de semana. Igualmente. Hasta luego.